Luego de que se diera a conocer el asesinato del exdiputado local y precandidato a diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Martínez Villavicencio, en entrevista, el procurador del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, señaló que hasta el momento existe la presencia de equipos de investigación en la zona, todo ello para complementar la información y determinar quiénes participaron en el atentado. A pesar de dicho percance, explicó que en Oaxaca sí hay condiciones para llevar a cabo el proceso electoral. Esto no entorpece ni pone en riesgo las elecciones. Carrillo Ruiz puntualizó que a raíz del asesinato, la procuraduría mantuvo una reunión con los representantes del PRD, quienes exigieron se aclare la situación. Señaló que hasta el momento se han marcado tres líneas de investigación, en las cuales no se descarta un ajuste de cuentas políticas. Nosotros ayer planteamos tres líneas de investigación iniciales, la primera desde luego que no se puede descartar que es la política por el tema de ser precandidato a la Diputación Federal, la segunda que tiene que ver con una venganza, llámese de intergrupal o de otro grupo que quiera hacer daño hacia el interior y el tercero que tiene que ver con un posible asalto. Son las tres líneas que se plantearon ayer, de estas derivarán muchas más hipótesis en el transcurso, en el avance de las investigaciones. Finalmente el procurador reiteró que se están realizando los operativos correspondientes para evitar más atentados durante el proceso electoral. Como procuraduría ha tenido las instrucciones del gobernador, se ha desplegado, ahora sí a todos, voy a dejarlos en las regiones, se han hecho equipos estratégicos para atender cada una de las regiones y poder atender de acá hasta que culmine la contienda. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.